Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie que vamos a presentar el día de hoy Tío, de verdad, me tiene que estar llamando ahora, tío, de verdad, no hay otro momento que voy a estar aquí molestándome en un vídeo ¿Quién es? ¿Cómo que Florentino? ¿Qué Florentino? ¿Florentino Pérez? ¿Presidente de Real Madrid? ¿De la Superliga? Pero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Florentino A ver, pero, ¿no ve usted que no puede seguir insistiendo en la Superliga? Que se han ido los ingleses, que se han ido los italianos, que la mayoría de la afición del fútbol mundial se ha ido Que no quieren esta Superliga Que quiere que demuestre que la Superliga sería la mejor competición de la historia Eh, pues no sé, pues muchas gracias por confiar en mí Sí, supongo, sí, lo intentaré, lo intentaremos Hasta luego, hasta luego, adiós, adiós, chicos, chicos, que empezamos la Superliga, vamos Bien, chicos, ¿en qué va a consistir esta Superliga Europea? Vamos a tener a los 12 clubes fundadores que todos conocemos Real Madrid, Barça, Atlético, Milan, Inter, Juve, Arsenal, Chelsea, City, United, Tottenham, Liverpool Todos estos son los 12 equipos fundadores de la Superliga Europea A estos 12 vamos a añadir otros 3 que todos conocemos, que todos sabemos quiénes iban a ser Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain Son los otros 3 que iban a completar esos 15 fundadores del señor Florentino Que es decir, de la Superliga Europea Y yo he añadido 5, había que añadir 5 Florentino, en la llamada no me ha aclarado mucho qué equipos debían ser Así que yo he acogido los 5 equipos que por coeficiente UEFA, en las últimas 5 temporadas Merecían estar aquí, los que mejor coeficiente UEFA tenían Son Sevilla, Roma, Porto, Ajax y Shakhtar, Donetsk Estos son los 20 equipos que formarán la Superliga Europea Pero eso no va a ser un modo carrera normal, sino que vamos a tener reglas Vamos a jugar con varias reglas La primera va a ser una liga cerrada 20 equipos, igual que la Superliga Europea que se planteó en un principio Estos 20 equipos que os he dicho, no van a ascender ni descender Siempre la misma categoría, habrá un campeón y ya, no hay nada más Son 20 equipos que van a competir en una liga Nadie va a descender, nadie va a poder entrar en esta liga 20 equipos, liga cerrada, la Liga de Florentino, la Superliga de Florentino Pero además vamos a tener limitaciones a la hora de jugar este modo carrera Porque vamos a tener una plantilla de como máximo 25 jugadores Y dentro de esos 25 jugadores deberemos tener 3 canteranos de la cantera del juego ¿Vale? No canteranos del... Del equipo que cojamos Para intentar acercar esto también a la realidad Como máximo haremos 5 transferencias por temporada Con 5 transferencias por temporada Me refiero a que de la plantilla de 25 jugadores que saquemos del primer mercado Como máximo podremos hacer 5 cambios en la temporada siguiente Es decir, de esos 25 como mucho podremos vender a 5 y que entren 5 nuevos ¿Vale? Así no haremos cambios de 10 jugadores por temporada ni ninguna locura de esas Sino que como máximo 5 El mercado de invierno ya lo trataremos Quizá uno, ya veremos como lo hacemos Pero al principio solo 5 jugadores podremos cambiar en cada temporada Y por último Y lo que yo creo más importante Vamos a jugar los partidos en la máxima dificultad Y no es fácil, eh No es fácil, vais a ver este primer episodio No es fácil la máxima dificultad Tiene sus cosas, tiene sus dificultades Y por lo mucho que tengamos un buen equipo No será fácil ganar El objetivo además en la serie Ganar en al menos un plazo de 3 temporadas Yo creo que en 3 temporadas podremos ser campeones Al menos una vez de esta Superliga Europea Y sin más chicos, os dejo con el comienzo de este primer episodio Damos la bienvenida a la Superliga Europea De Florentino Pérez Y no podía ser con otro equipo que vale el Real Madrid Chicos, vamos a ver La Superliga de Florentino ¿Con quién me la muera? Pues el Real Madrid Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que ya me estoy viendo en el chat 30 comentarios diciendo Otra vez el Madrid No sé qué Mira, ayer acabamos la quinta temporada Temporada 2025 ya Y ese Madrid no tiene nada que ver con este Partiendo de la base Y que ese Madrid no tiene nada que ver con este Ya es que es diferente Y es diferente porque además aquí vamos a jugar partidos Aquí hay jugadores que no nos van a servir Porque son jugadores lentos Que no tienen buen físico Toni Kroos Toni Kroos Es un jugador que a ver cómo le buscamos ahí La forma de utilizarlo Pero va a ser un modo de carrera diferente Tenemos además los nuevos canteranos Que han empezado a surgir en esta racha final de Madrid Está Marvin Está Antonio Blanco Está Miguel Gutiérrez Hay cositas por ahí muy interesantes Y a ver Es que es la Superliga de Florentino Chicos Cómo no iba a coger al Madrid Por favor Por favor Cómo no iba a coger al Madrid La Superliga de Florentino Por favor Por favor Pero es el Madrid Pero vamos a tener un Madrid diferente Vamos a tener un Madrid diferente Vamos a intentar hacerlo diferente Como lo hemos hecho en la serie Que ya habéis visto Estos últimos meses Y Chicos Pues lo tenemos todo listo Todo explicado No Falta por decir Falta por decir una cosa Estamos Jugando Estamos jugando En la Serie A Porque la Serie A Sabéis que este año no hay segunda división Así que Estamos compitiendo En la Serie A Es la liga que he encontrado así De 20 equipos Y que me parecía una liga más 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 lógica Más lógica Al margen de que en la Copa Van a aparecer los equipos de Serie B Que eso bueno Pues es algo que está ahí Competiremos en la Serie A Liga cerrada No hay descensos Que eso es el Es el detalle importante Y para esta primera temporada Ninguno de los equipos de la Superliga Compite en Europa En la primera temporada Ninguno de los equipos de la Superliga Compite en Europa A partir de la segunda Es imposible que no lo hagan Los cuatro primeros irán a la Champions Quinto, sexto, séptimo Irán a la Europa League Esto es así Pero para la primera temporada Ningún equipo compite en Europa Vale chicos Y una cosa Que vamos a intentar hacer también Vamos a aprovechar Estamos en mayo Está a punto de acabar la temporada En la vida real Vamos a intentar Adaptar Este Real Madrid De la Superliga A lo que puede ser El Real Madrid 21-22 Tantiga Real Madrid Curtado en portería Carabajal, Alvaro, Ramos, Mondi Casemiro, Modric, Cross Asensio, Benzema y Azar Este es el once titular De día de hoy Esto es lo mejor que tenemos Como suplentes Tendríamos a Luning Odriozola, Militao, Nacho, Marcelo Antonio Blanco Que ya aparece en el juego Valverde, Isco Y arriba Rodrigo Vinicius, Mariano Queda fuera Lucas Queda fuera Lucas Lucas queda fuera incluso Del once de suplente Pero es que es lo que hay Lucas Lo siento Con Sergio Ramos Yo no tengo ningún tipo de duda Así que Sergio Ramos Lo siento mucho Querido amigo Ramos Pero aquí no tiene sitio Me lo cargo también Me lo cargo también a Barán Me lo cargo también a Barán Me lo cargo Este sí, de verdad Mira, yo no aguanto a este hombre Yo no aguanto a este señor Yo no aguanto más a este señor De verdad Este señor A mí me ilusionó Como el que más Cuando el Real Madrid Fichó a este jugador Y este jugador De verdad No, no, no No, yo lo siento mucho Yo lo siento mucho No 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 Marcelo, de verdad Con todo cariño No puede ser Isco Bye Vinicius Vamos a ver si conseguimos pulir a Vinicius Yo creo que Vinicius puede ser aprovechable Mariano Mariano por una cuestión De que no tiene buen potencial Y tal Creo que Si llega una buena oferta Debería salir Lucas Lucas yo lo siento mucho Pero si tiene 29 años No va a progresar más Me voy a quedar con Odriozola Eso es importante Claro, me voy a quedar con Odriozola Y eso deja sin hueco a Lucas Que señor, eh Lucas Modric es un señor, tío Acepta bajarse el sueldo Es un señor, eh Es un señor, tío Es un señor Entre Bueno, 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 bueno Lo que pide aquí es para enseñarme por Kilian Mbappé Entre 226 y 308 millones de euros Bueno Venga Florentino Florentino empieza ya a soltar dinero Porque si no No sé cómo vamos a hacerlo Vamos a negociar Con Mauricio Pochettino El fichaje de Kilian Mbappé No sé si puedo fichar a Mbappé No sé si puedo fichar a Mbappé Voy con 200 Voy con 200 y yo no sé qué vamos a hacer aquí Voy con 200 millones ¿Le interesará al Paris Saint-Germain Vinicius Jr.? Porque yo a Vinicius Jr. te lo regalo, eh Vinicius Vamos a ver si conseguimos pulir a Vinicius Yo creo que Vinicius puede ser aprovechable Lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, eh Le interesa, le interesa, eh Primer paso le interesa Es importante Ahora mismo, en este momento es mi última oferta Después puede subir Pero ahora mismo es la última oferta Se lo va a pensar Bueno, que se lo piense Que se lo piense En el tiempo que se lo piensa Veremos si vendemos azar Si vendemos alguno Y de ahí sacamos dinero Y podemos hacer alguna maravilla 2, 20, 10% y Vinicius Que no se entera Que no se entera Pochettino Que no se ha enterado todavía Pochettino Que no tengo 3 horas ofreciéndote 200 millones Si no me vas a aceptar de primeras Si no me vas a aceptar los 200 Pues rechácemelo desde el primer momento Y ya está Y dejamos de perder el tiempo Bueno chicos Vamos a empezar a jugar partidos ese ya Desde la pretemporada Para empezar a ver un poquito los jugadores Porque no conozco demasiado a los jugadores Es una realidad Y vamos a ir empezando ya Vale, pues esta es la convocatoria para el partido Más o menos los titulares Va a jugar Rodrigo porque el resto no me interesa Vamos al partido Real Madrid-Mónaco Es un partido que he jugado antes Y os voy a decir el resultado Bueno, sí, os lo he dicho antes creo He ganado 3 a 2 Madre, pasa atrás Madre, pasa atrás Bueno, pues ahí está El primer gol de la Superliga El primer gol en partido amistoso Encajamos Es que tío, empiezan a tocarte Empiezan a tocarte Empiezan a hacerte cositas Agradecería que mis laterales estuviesen abajo Para ayudarme a sacar el balón Que no entiendo Pero dónde está Carvajal tío Pero Carvajal Quieres bajar a recibir el balón tío Que hacen todos los jugadores arriba tío Esto pasa a veces en la simulación también Y no tiene ningún sentido No me lo creo, no me lo creo Que no me lo puedo creer tío Es que los jugadores son gilipollas tío Es que de verdad Los jugadores son gilipollas tío Es que son gilipollas tío Y después aquí con Nacho A ver, no sé si me está pudiendo la presión del directo o qué Pero Pues estamos Estamos perdiendo 0-2 al descanso Llega, llega, llega Tío Sí tío Me había llevado ese balón tío Tío de verdad Es que parece que son superiores físicamente Tío que Que gol de mierda es este tío Que gol de mierda es este tío Gol de mierda es este tío Madre mía tío Es que parece que son superiores físicamente De verdad Le va el rebote para allá Que hace Courtois tío Pero Courtois como no tapa bien su palo Pero Courtois como no tapa bien su palo Le ha hecho un caño Le ha hecho un caño Maravilloso Vamos tío, vamos Mira los espacios que tiene el Monaco Que manera más rara de defender el Monaco Vamos Asensio Vamos Joder A buenas horas voy a marcar A buenas horas vamos a marcar 1-3 Vamos tío, si Valverde Valverde en potencia no le va a nadie Mira Rodrigo O Mariano O Mariano tío Va a llegar tarde Va a llegar tarde el intento de remontada Va a llegar tarde el intento de remontada 2-3 Vamos a acabar ese partido Con este gol en la última jugada 2-3 Vamos a acabar el partido Con este gol de Mariano Si Mariano Tampoco celebres aquí muchísimo Mariano Tampoco tienes mucho que celebrar Mariano Que nos hemos comido 3 goles del Monaco Y vamos a perder Cierto que es la pretemporada Como cierto es Que este equipo Tiene que mejorar a nivel físico Tío Yo He visto que hemos sido muy superados A nivel físico Este si me gusta Chicos Aferta por Isco Vamos Hay que vender a Isco Venga A Isco hay que venderlo Ya Mira es que Ni voy a delegar ni nada Es que a Isco lo voy a vender ahora mismo 40 millones 40 millones 40 millones te lo regalo 40 millones te lo regalo Te regalo Isco Te voy a pedir 50 Porque el juego me ponía Que podía pedir hasta 50 50 millones por Isco Chicos Acabamos de estafar Antonio Conte Y al Inter de Villan Isco A carrer Lo dejamos Marcelo en el centro del campo Y a probar esto A ver que tal Vamos a enfrentarnos a la enlace Segundo partido de la pretemporada Y por favor Sigue hacer el pecho frío Sigue hacer el pecho frío Sigue hacer el pecho frío Chicos Estos son bastante peores Que el Monaco Pero es que es normal Que falle el pase Es que a donde está yendo Mendy Tío Tío De verdad Mira yo no entiendo nada No entiendo nada Tío No sé si es por las tácticas Es por las tácticas Es por las tácticas Estas de rearme rápido Es por esto de rearme rápido Que se van todos los jugadores arriba Porque es que no lo entiendo Es que no lo entiendo El Atlético de Madrid Le metió 7 al Madrid Madrid fue campeón Mira que bien entra Marcelo Mira Marcelo Mira Marcelo Mira Marcelo Joder Marcelo tío Que defensa no Marcelo arriba sí Marcelo arriba es una maravilla Lo que sí llega es el final de la primera Aparte chicos Empate a uno El descanso Vamos a ver si llegará Es que esto es casi indefendible tío Es que como se defiende este gol tío De verdad tío Como se defiende este gol tío Se empieza a tocarte de primera Si te marca un tiro Un jugador de mierda Tío una ocasión clarísima eh Eso con azar Quizás gol Pues Vinicius evidentemente Ha hecho lo que Ha hecho lo que Lo que hace Vinicius Es que ha hecho lo que hace Vinicius Quería ir modo carrera realista Pues modo carrera realista Pues modo carrera realista Vinicius tirando desde la frontal Una ocasión clarísima Y le ha tirado fuera de campo ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vinicius! ¡Joder! ¡Ahora sí! ¡Vinicius! Ahora sí ¡Joder! El equipo celebrando El equipo El equipo El equipo El equipo sabe las críticas Que le están viniendo Y empate que evidentemente Me sabe a poco Me sabe a Me sabe injusto Pero bueno Es lo que hay 2 a 2 Contra el lanser en el segundo partido Chicos pues hasta aquí El primer episodio De esta nueva Superliga Europea Una serie Con la que estoy muy ilusionado Estoy muy ilusionado también Con este primer episodio Así que me encantaría Que dejaseis un like Que apoyaseis este vídeo Y si os gusta de verdad Este contenido Que lo haga así Que esté mucho más editado Mucho mejor todo Mucha mejor calidad Mucho Todo 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 mejor Pues tío Dejadme un like Dejadme un comentario Lo que sea Apoyadme Y cuanto más apoyo voy a Pues más rápido Iré subiendo los nuevos episodios De esta serie ¿Vale? No voy a fijar una fecha De oye Pues vais a tener 3 a la semana No No quiero fijar ninguna fecha Simplemente pues Hoy tenéis el primer episodio Y a lo mejor dentro de unos días Tenéis el segundo Y cuanto más apoyo voy a Pues más ganas me darán De preparar los nuevos episodios Y ir subiendolos Y todo eso Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dejadme un like Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!